El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, dijo que su gobierno nunca ha tenido relación con el crimen y defendió al procurador Homero Ramos Gloria y su exsecretario de gobierno, Armando Luna. A las pruebas me remito, dijo Moreira al negar los señalamientos difundidos en diarios nacionales e internacionales sobre supuestas relaciones con el crimen organizado y dijo sentirse agraviados con eso. Sobre Luna Canales y Ramos Gloria, dijo que han dado muestras de su trabajo y su honestidad. Gracias.